Hola que tal amigos, yo soy Hanny Marcol y el día de hoy les voy a enseñar como hacer jabones artesionales. Bueno, aquí tenemos la glicerina, es en barra, y vamos a necesitar un cuchillo para rebanarla, una tablilla para poderla rebanar, este es el molde, es un molde que es ideal tanto para gelatina, chocolates, y en este caso pues ideal para hacer jabones. Vamos a necesitar de dos, como le podríamos llamar, dos trastecitos de feltre para derretir nuestra glicerina, unos para derretir los pigmentos, aquí tenemos las esencias de lavanda, eucalipto, chocolate, jazmín, los colorantes, vamos a necesitar colorantes en gel, este es el color amarillo, usted lo ve en rojo pero es amarillo. Tenemos azul, verde y rojo, estos los pueden ustedes adquirir donde venden productos de repostería, de hecho para eso, son para hacer pasteles y galletas, pero yo los voy a usar para los jabones. Y bueno, aquí tenemos otro que nos dieron de regalo, hace un par de tiempo en un evento, y es más bien metálico para hacer chocolates, para pigmentarlos, pero lo vamos a probar el día de hoy a ver qué tal nos va. Tenemos aquí el plástico, lo que es transparente para envolver los jabones, tenemos las calcomanías de la marca, las voy a mostrar, las personas que no lo tengan no es necesario, pero los que lo tengan sí, es nuestra marca Bionatura Artesanal, ahí nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook. También tenemos, vamos a usar un poquito, realmente no se necesita mucho, es un poco de aceite de oliva con lo que vamos a trabajar, y vamos a usar avena, la avena pues para hacer que el jabón salga más, un poquito más exfoliante y arroz. Eso es lo que vamos a utilizar, ya tenemos, vamos a trabajar con lo que es una pequeña parrilla eléctrica para que salga más rápido. Ahora, este, vamos a empezar a rebanar, a rebanar lo que es la glicerina, vamos a colocarla aquí, vamos a rebanar la glicerina, y en varios trozos, ya que tengan los trocitos, rebanlo de, de partir en cuadritos, para que sea más fácil. Ahora, eh, de hecho, si la parte de los cuadritos le sirve, porque se derrite con mayor facilidad. Después de tener, esto, ya, este, colocado en el traste, vamos a derregirlo, vamos a arreglar un poquito más, de glicerina, para que, bueno, pues para que, hagamos nuestros copos, ya de ahí van a hacer unos copos, de, de glicerina. A ver. Vamos a arreglarlos un poquito más pequeños, y vamos a aplicarlos, vamos a echarlos acá, para que se puedan derretir. Ahora, también el proceso, muchas veces las personas, eh, muchas veces las personas necesitan ponerlo en el refrigerador, no es necesario, simplemente que tengan, eh, una casa con ventilador, en este caso, vamos a subir un poco más al ventilador, para que cuate rápido. Vamos a esperar a que esto se derrita, unos instantes, y vamos a empezar a decorar lo que es la parte del, del, del jabón. Vamos a aplicar aquí en la base del jabón, vamos a empezar a aplicarle un poco de, bueno, los que van a llevar arroz, pues se me están pegando un poco en los dedos. A ver. Aplicamos el arroz. Estos van a ser, son jabones artesanales exfoliantes. Vamos a aplicarlos, que queden bien. Bien. Y bueno, y a todos los que están en casa, pues yo los invito a seguir conmigo a través, aquí desde su casa en Cancún, quédense conmigo. Quédense en tu casa y quédense conmigo. Recuerden que es muy importante no salir de sus casas, sobre todo para prevenir el coronavirus, es mejor quedarse en casa, así que quédense conmigo en esta clase, aprendiendo a hacer jabones artesanales. Ahorita vamos a hacer de arroz con la avena. Los vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo. Vamos a ir viendo, ya empieza a derretir nuestra glicerina. Vamos a aplicar, que sea más fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.